Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Fred Fire El día de hoy vamos a ver si logramos sacar la skin legendaria Escorpión único con pocos diamantes Así que quédate hasta el final Bien, vamos a ver algunos eventos que están disponibles Tenemos esta ruleta de tokens con esta skin Este ya salió hace tiempo amigos No sé por qué traen de nuevo cosas que ya salieron Miren, tenemos esta pared que ya salió anteriormente Bueno, no me interesa porque no me gusta esta skin Vamos acá abajo También tenemos esta torre de escorpión Está en descuento, dice aquí los primeros giros Miren amigos, ahí está Vamos a ver si la ruleta mágica está en descuento Si no me equivoco, en la agenda semanal salió alguno de los eventos que van a llegar en descuento Creo que es esto chicos, si no me equivoco Vamos a ver la ruleta mágica chicos Vamos a ver si está en descuento para girar, si no, no A ver, estos vamos a descartar, ok Confirmamos Si, como pueden ver tenemos el descuento de 55% A ver, esto dice que va a estar disponible para 3 giros Ah ya, entonces vamos a ver amigos Vamos a hacer los 3 giros para ver si me sale Vamos a hacer el truco de salir y entrar en la look royal muchas veces A veces este truco suele funcionar Bueno, en la cuenta principal no logramos sacar Vamos a girar acá Vamos acá a look royal Y aplastamos aquí en el premio que queremos Vamos a gastar 4 diamantitos, ok chicos Deseenme suerte No, imposible amigos Nos dieron esa basura Y luego pues aquí como pueden ver el siguiente giro Me sale en 9 diamantes La verdad esta skin no me parece tan buena como las anteriores que salieron Es que no, no está tan bueno Tenemos solamente para cambiar algunos colores Y la transformación que se ve así Y nada más Y además que tienes que gastar acá en la ruleta mágica Unos 1200 diamantes Y después pues si quieres desbloquear otros 1000 Es así como funciona este evento Bueno, vamos a hacerle el giro de 9 diamantes Sin muchos rodeos Y no me van a dar bien Si ven amigos Vamos a salir de acá Vamos a abrir La basura que me dieron Ahora me cuesta 24 diamantes el siguiente giro Acabo de entrar en mi cuenta principal Pero no veo el descuento Entonces Eso quiere decir que el descuento aplica solamente para los 3 primeros giros Ya, entonces No te salen los descuentos después de haber girado 3 primeros Bueno, vamos a acabar este descuento El otro giro me salen 24 diamantes Vamos a hacer ese giro para ver si logramos sacar la skin legendaria Por favor, Garena Dame esta skin Que esto va a ser el último giro Que voy a hacer ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el giro A ver amigos No No amigos Miren lo que me da Garena Toda esta fila No Esto es una estafa chicos Creo que me van a dar al último Si no me equivoco Como les había dicho Pues tienes que gastar como más o menos 1200 diamantes Bueno Ahora si amigos Me despido No se olviden de suscribir Y dejarme su like Hasta la próxima ¡Gracias!